El 2016 inició violento, pues ya se registró la segunda ejecución del año. Esta vez ocurrió en el paraje El Tomatal, entre los pueblos de Santa María del Tule y Wendulain. A orilla de un camino vecinal fue descubierto el cadáver de un hombre de unos 40 años de edad. El reporte de autoridades policíacas señala que la víctima fue asesinada de cuatro disparos en el pecho y el tiro de gracia en la cabeza. No está identificado. Sus características personales son complexión robusta, tez morena clara y vestía pantalón negro, camisa negra rayas y calzaba zapatos tipo mocasín. En la muñeca de la mano derecha portaba un esclava de plata y en el pecho tenía tatuado un sol azteca. Con información de MBM Televisión.